Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra ventura en este maravilloso mundo que es Drown West 8, el triple del rey maldito en 3DS y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos hacer o subir unos cuantos niveles de acuerdo con un pequeño truco que os di, ¿vale? Podéis subir un montón de niveles. Yo simplemente he subido un poco, estoy al 28 con Aero, 27 Yangus, 26 Jessica y 27 Angelo, que es un nivel más que bueno. Y a partir de ahora podemos acceder, como veis, al barco donde queramos. Como veis, os voy a enseñar ahí abajo a la derecha, de acuerdo en el minimapa, un barco enorme. Ahí es donde ataca, no donde ataca siempre el barco, pero para saber dónde está el barco, siempre ataca en ciertos puntos del mapa. Y podéis verlo desde ahí. Muy bien, pues antes que nada, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Hoy vamos a hacer y crear un equipo de monstruos capaz de derrotar a los enemigos más formidables de la arena de monstruos, ¿vale? Y además vamos a conseguir unos cuantos objetos, porque ya tenemos la llave mágica también y podemos acceder a estos objetos con esto, ¿vale? Muy bien, ¿y dónde vamos a irnos? Tengo el mapa Mundi grande, lo que vamos a hacer, ¿vale? Como veis en el mapa Mundi, es dirigirnos hacia el sur, todos hacia el sur, ¿vale? A esa pequeña isla, por ejemplo, que está entre dos islas más grandes, ahí es donde tenemos que dirigirnos, ¿vale? Ahí vamos a recoger a nuestro primer enemigo y, bueno, ahora que podemos ver este sitio también, vamos a ver a algunos enemigos que están bastante guapos Y que pueden aparecer así, aquí sí, aleatoriamente, por todo el lugar, ¿vale? ¿Qué son estas brujas? Estas brujas son bastante poderosas, como veis, hacen habilidades mágicas y a nivel bastante más superior, ¿vale? Pero bueno, tampoco son nada del otro mundo, se pueden matar bastante fácilmente, ¿vale? Eso no, no, no os preocupéis Aquí os dan bastante experiencia Y eso, voy a dejar las batallas por ahora, ¿vale? Tengo una habilidad que permite quitar batallas, ya con el héroe, es protección sagrada Pero la verdad es que no hace falta Las batallas de aquí son bastante facilitas Se ven muchos enemigos que tenéis que ver para el 100% del juego, para que trodeos de el anillo definitivo Vale, este enemigo es muy poderoso El calamar gigante Es uno de los enemigos más poderosos del juego, realmente Pero es, creo que es el azul No, el amarillo El calamar amarillo, si mal no recuerdo Pero, es que Angelo es muy listo Y tiene las habilidades de muerte ¿Se ha subido 50 puntos? ¡Ja, puta, ave! La habilidad de muerte esa afecta mucho a ese tipo de calamares Y os los cargáis en un turnito, ¿vale? Muy importante, muy, muy importante Matarlo en un turno a ese tipo de enemigos Porque no veas Vale A lo mejor sí que es un poco asqueroso, ¿no? Pero de hecho Estos bichos tienen Pueden resucitar Resucitarse unos a otros Así que llevan mucho cuidado Porque son muy asquerosos ¡En serio! Y tienen muchísimo esquive También os lo iba a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! No hace nada de daño Eso sí ¡Joder! ¡Dubla la parrilla, hermano! Al suelo ¡Ah! Menos Una explosión y yo creo que ya, ¿no? Queda bueno, en serio Reventado Con golpe, parte y el mos 600 de experiencia O sea, un montón Vale Pues voy a ponerme protección sagrada Realmente lucharé cuando sea necesario Vamos a curarnos Perfecto Y eso Vamos a ver más o menos De esta zona Seguramente no esté a tanto nivel Para que no me aparezcan monstruos Eso sí Y bueno Voy a hacer un montón de Un montón de De eso De De capítulos extra Para enseñaros un montón Sobre equipos de monstruos Que podéis llamar en batalla Que son buenísimos Alcofres que están Desperdigados por el mundo Que son muy buenos Y nadie lo ve ¡Puf! Anda que no hay un montón De cosas que hacer Ahora lo que tenemos que hacer Es hacer a fotos También Que se habrán desbloqueado Un montón ¡Puf! Bueno Hay mucho que hacer Tranquilos chicos Haremos poco a poco ¿Vale? ¿Cómo venir aquí? Aquí es una buena zona Para venir Vamos a A venir aquí Y vamos a coger Un par de objetos Que hay Y también Conocer a un enemigo Que es muy bueno Bueno no No vamos a conocer Ese enemigo Lo vamos a dejar aquí En barbecho ¿Vale? Como veis hay enemigos nuevos Estos enemigos son poderosísimos ¿Vale? Vamos a luchar contra algunos ¿Vale? Rana maléfica Creo que esta rana No le afecta la magia O no le afecta las explosiones Creo Por la puta cara Pero no estoy muy seguro Realmente Ah muy bien La he hecho un crítico Es que tendría un montón De defensa Esos enemigos Los Los escorpiones Tienen una barbaridad De defensa ¿Vale? Es este enemigo Este enemigo es muy bueno ¿Vale? Vamos a matarlo solamente Porque nos da una pieza de oro ¿Vale? La ventas por mil pavos ¿Vale? Pero vendremos a por este enemigo Porque tiene una habilidad especial Que es vastísima ¿Vale? Pero ya os diré Cómo y para qué Funciona ¿Vale? Pues simplemente Vamos a matarlo De manera Eso Cuca Normal ¿Vale? Y tengo que hacer también El arco de Ángelo Que no lo he hecho No lo he hecho Aún ¿Vale? Ah, pieza de plata solo Bueno, no pasa nada Te vas a quedar aquí Por ahora Pero vendrás con nosotros Jeje ¡Va, exi! Vale, voy a coger esto Es un puñal De bronce Que es basura Pero este Es una armadura Bastante tochete Bastante tocha ¿Vale? Que es Creo que se la podemos poner Al héroe Una armadura de hierro Bastante de cálite ¿Eh? Vale Pues Ocho puntitos más De defensa No está nada Nada mal Vale Y eso Este capítulo Va a ser nada más Y nada menos que eso Coger unos cuantos Cofres Ir Around the world Y eso será Un par de capítulos Haremos ese par De capítulos extra ¿Vale? Más que nada Para ver Todo el juego Y coger esos objetos Lo antes posible Para así tenerlos ¿Vale? Tenerlos Me cago en Dios Madre mía ¡Oh, no! Vale ¡Hostia! Vale Lo malo de estos enemigos Como podéis comprobar Ah, pues no 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 les afectan Sí que les afectan Las explosiones Como podréis comprobar Es que cuando están Adelante Con las ranitas Pues la verdad Es que no quitan Nada de vida Pero cuando están atrás Quitan un huevo Y hacen habilidades Extraordinarias Bueno, pero no pasa nada Es decir Que se mueren ya Madre mía, tú Vaya combo Wombo más guapo Que les ha quedado, ¿no? 500 de experiencia más Por eso no quería Subir tanto de niveles Porque la experiencia Que dan en estos sitios Es espectacular Y bueno Creo que ya he conseguido Los 3 enemigos Que aparecen aquí también Así que no nos hace falta Ya subir más de nivel Otra vez Aquí sí Porque aparecen 500 millones Y no podemos esquivarlos Vale Y ahí está Eox Neox Creo que era Que es de esta isla Es muy importante Pero por ahora No la vamos a tocar Esta sí que no la vamos a tocar La vamos a tocar En el siguiente capítulo ¡No! Este enemigo es Poderosísimo ¿No? Ah, no ¡No! Es que me han pillado Tío ¡No! Jessica Cuidado Lleva a la delantera En la batalla Madre de Dios Jessica Lleva a la delantera En la batalla Es que Ni siquiera Se esconde No de este juego Me ha molado Grasilloso Me vas a hablar De tetas A mí Que buena Bueno Que no ataque Vale, gracias Que nos hace Si nos hace un tornado Nos vamos a la mierda Un par de medias ¡Hostia puta! Las medias Son muy difíciles De conseguir Mira Nos va a haber soltado Quiero decir No soy nada En otro mundo Pero bueno Pues nada mal Vale Vamos lentísimo De esto sí La verdad La verdad La verdad es que Es ultra lento El El barco Pero bueno Podemos ver las vistas Hablar de como va Nos va la vida Siempre he querido Tener un barco Adiós Vale Y ya hemos llegado aquí Más que nada Y a partir de aquí Vamos a coger A nuestro primer Enemigo ¿Vale? El primero de los tres ¿Vale? Ah pues sí que tenemos Que ir a Neox Ahora que pienso Bueno Sí que vamos a ir Pero primero vamos a coger Los objetos que hay por aquí ¿Vale? Me cago en Dios Otra vez los mismos Adiós Bebeses Vale Y ahora que vamos aquí Y no sé exactamente Si aparece por la noche Por el día Que esa es otra Vamos a ir aquí ¿Vale? Vamos a coger El primer El primero La primera de nuestras Adquisiciones ¿Vale? Está justamente aquí Vamos a desembarcar Y podéis ver El minimapa Estamos justamente aquí Y el mapa grande Estamos aquí ¿Vale? Y esta zona Es donde vamos a coger A los enemigos Especiales ¿Vale? ¡Madre! Hay tanto enemigo Fuerte y duro Que no quiero enfrentarme A ninguno de ellos ¿Vale? Pues es un enemigo Que no hemos visto nunca ¿Vale? Está bastante guapo Joder Es que tenemos que luchar Es que se van de mí Tú Soy a 27 Y se mueren de miedo Tú Vale No es ese No es ese Son enemigos Es un enemigo especial Que no nos ha salido Por ahora Vamos a luchar Vale Historia divertida Esto es la polla ¿No? Ah no Me parto Me parto la polla Me ha pegado a todos Madre mía ¿Quién es este Goyo Jiménez? Fuck you, man ¡Oh, Dios! Por la puta que era No sabía que podía hacer eso Me ha molado un huevo Madre mía Me va a tirar al otro ¡Hostia! ¡Hostia! Este ni Goyo Jiménez Ni pollas Aquí me ha pelado Me ha reventado Tío, no es tan gracioso Mira, Ángelo Pasa de él Es la puta, tú La madre que me parió, hermano Y son duros, ¿no? ¡No! Ha hecho sacrificio resurrector Su puta madre Monta caballo Yo que me voy a morir Hijos de puta Fuck No he podido matar a nadie ¡Qué guay! ¡Ay, no! Espera Vamos a recuperar vida ¿Vale? Vamos a ver si está por aquí Estos enemigos ya los mataré poco a poco Porque no voy a si cuestan Vale Y debe de estar por aquí Creo que está Tirando para allá Bajo Si mal no recuerdo Vale, nada Muy bien Pues no No está por aquí Vamos a bajar por aquí No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Jesús Cristo! ¡Ah, güey! Vale Por lo menos podemos subir fácil Eso sí Estamos de bastante nivel Para ello Y hemos de subir un poco La defensa Jessica No voy a cómo meten ¿No? Es ese Sí Vale Pues este enemigo No es No tiene muy buenas estadísticas No es nada Pero tiene una habilidad De curación Que es tochísima ¿Vale? Aquí está Es este mazao Vamos a echar contra él Odeion Moicano Fornido Se llama Bueno No quita tampoco Tampoco ¿Vale? O sea Es un Es un Es un 3 sobre 10 Bueno, un 3 sobre 5 Bueno, sí De daño Pero lo bueno Es su habilidad Especial Deja a la chica En paz ¿No? A cabrón O como funciona la cosa Es verdad que tiene un montón De vida también Tiene pero un montonazo Y esta la habilidad Que es multicuración Multicuración Recupera unos 100 de vida A todo el grupo Que está muy 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 bien Y nos valdrá para los 3 En batalla Cosa que nos va a venir De perlas Y yo te mueres ya Bendito hermano Ya está Tiene un montón de vida Vale Pues ya lo tenemos Lo adquirimos Se levanta de nuevo Y es este La multicuración Gasta 10 de pm ¿Vale? Así que puedo hacerla 3 veces en batalla Y bueno Las estadísticas No son muy malas Pero tampoco son muy muy buenas Primero para que Perfecto Pues ya lo tenemos Este era el que quería Adquirir ¿Vale? Y ahora vamos a coger Otra vez el barco ¿Vale? Y vamos a redirigirnos Ahora cerca de aquí Que hay un cofre extra Que no podíamos abrir ¿Vale? Y que nos va a dar Una simiente de destreza Que las simientes de destreza Están muy muy bien Y aquí ya vendré yo A palparle el culo A más de uno Hijos de perra Para conseguir El 100% De los enemigos Pero no por ahí Por ahora no Vale Pues vamos a dar la vuelta Al peñasco este Vamos a ir por aquí Estamos bien de vida ¿No? Joder Jessica Como no lo he dejado Estamos bien de vida Gracias Y vale Vamos a dar la volta Y que pone aquí Y vamos a conseguirlo Es muy fácil Se encuentra un poco atrás ¿Vale? Oh Adiós Bps Que rico Lo de huir rápido Uy no Que rico Lo de huir rápido Tu Jo Rico Vale Eso si No sabía que era tan lento El putísimo juego Por la mar La hostia Un poco exagerado ¿No? Oh God Vale La música Es maravillosa La música de la mar Lo que pasa es que no No han cambiado la música En 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 todo Dragon Quest En Joder Es que es exagerado Tío Madre mía Old school RPG Vibes Es esto Jesús Más protección sagrada Si fuera necesario Macho Creo que ya la tenía Vale Y justamente Aquí a la entrada Vamos a bajar Vale Y Va a estar aquí El objeto Vamos a dirigirnos de ahí Y este del cofre Como veis Estamos justamente Detrás de casa de red Vale Y aquí Vamos a cogerlo Y es una semillita De destreza Que nos va a venir De verlas Y a partir de aquí Vamos a ir A recoger A nuestra Segunda adquisición Esta adquisición Es Simplemente Es Una bestia Es una barbaridad Y seguramente No mate Es así de poderoso Vale Así que vamos a dar la vuelta Y Lo que tenemos que ir Es Vamos a hacer Protección sagrada Otra vez Por si acaso Vamos a ver el minimapa Y tenemos que dirigirnos Arriba del todo Al centro A esa isla del centro Vale Así que voy a pausar el vídeo Y cuando estemos ahí Volvemos Muy bien Y ahora que estamos aquí Vamos a desembarcar Vale Antes de nada Vamos a coger un objeto Por si acaso No lo habéis cogido vosotros Vale Vamos a poner El mapa grande Y aquí hay En realidad Dos buenas adquisiciones Pero una es infinitamente Superior a la otra De todas maneras No vamos a coger esa Porque Quiero hacer un vídeo Especial Con adquisiciones Que harán Que vuestro equipo De monstruos Sea inmensamente Poderoso Vale Anillo agilidad Aquí hay un anillo Por si lo queréis Vale Y bueno Los enemigos que aparecen aquí Son bastante poderosos Esos zorros Pueden hacer Explosión Esos bichos Ya lo hemos visto Las Bueno Joder Las águilas de Hades Son enemigos poderosísimos No recomiendo luchar Contra ellos Y están Estos bloques de oro Vale Estos bloques de oro Son increíbles Porque Cada enemigo de estos Cada bloque de oro Madre mía Cuantos bichos Cada bloque de oro Creo que da mil monedas de oro O sea Una locura Son los enemigos Para farmear oro Los mejores enemigos del juego Con diferencia Pero con diferencia Con una diferencia abismal Bien Les afecta mucho la explosión Eso sí Y eso Como los enemigos No son nada del otro mundo También se pueden matar Bastante potente aquí Y estos enemigos No tienen mucha vida Tampoco Así que Los mataréis Enseguida Como veis Y ahora no nos aparece La vida La El dinero Que diga Pero eso Son cosas Como mil pavos Cada uno Y aquí Y aquí Coger pasta O sea Es un chiste Es un chiste Así que podéis luchar contra ellos Si queréis ¿Vale? Y Vamos a coger este objeto también Es un frasco de agua mágica Este es un poco Bastante peor Pero Pero no pasa nada Lo cogemos Por si acaso Y ahora sí Vamos a dirigirnos No a neos Vamos simplemente a entrar a neos Eso sí Es importante entrar ¿Vale? Y como veis Ese enemigo Es el bloque Pero Es un bloque Reclutable Para nuestros amigos Los monstruos ¿Vale? Es bastante fuerte Pero No lo vamos a coger El que vamos a coger Es otro que está muy cerca de aquí Que es ese de allí Que no lo vamos a ver Por ahora Vamos a ver dentro de 2,3 milisegundos Primero vamos a entrar a neos Exploraremos neos En el siguiente capítulo ¿Vale? En el siguiente capítulo Lo exploraremos bastante bien Porque hay bastantes objetos Muy importantes Que hay que coger Algunos de ellos Nos darán a aumentar Drásticamente la sabiduría De Jessica Para hacer que Sus ataques mágicos Sean bastante más mortales Mucho más mortales Incluso Y es este enemigo Primero vamos a coger Joder Tengo miedo Tengo miedo Porque no sabéis Lo poderoso que es Hay que tener Mucho cuidado En esta batalla Tío especial Gracias Por nada Y vamos a por ello Este es Talos Este es uno de De esos enemigos Impresionantes De esos que se tienen Que tener Sí o sí Vamos a ello Vale pues este enemigo Creo que puede Incluso Instaquilearnos Demasiado aturdido Joder Que suerte hemos tenido Vale Pues esto hay que Hacer un cumplir órdenes Y vale Este enemigo Tiene tantísima defensa Que no le vamos a quitar Nada de vida Al principio tampoco Me encanta Así que vamos a Mentalizarnos Mentalizarnos Tanto con Yangus Como con Rowe Y Vamos a hacer Sueño Vale Sueño con Jessica Y flecha somnífera Con Angelo Tenemos que dormirlo Lo antes posible Como veis No recibe daño Pero se duerme Perfecto Y si se duerme Ahora vamos a tener Un montón de turnos Para prepararnos Y es darle un golpe Mortal A estos enemigos Vale Pues Vamos a hacer Doble Doble potencia Ya directamente A Yangus Y Angelo Va a hacer Doble potencia Podremos intentarlo Con muerte Pero no se No Voy a ponerle Doble potencia Con suor Y creo que lo vamos a matar Con En un turno Si Eso espero De hecho Doble potencia Sword y sword Creo que no No sé Ahora que lo pienso Vale Vamos a hacerle ya Debilitaciones Y con Angelo Para sobrevivir Un ataque Si nos lo hace Multifortalecimiento Muy importante Se despierta Fuck No se resulta afectado Fuck Pero bueno Hemos subido un poco De defensa Importantísimo 50 puntos Y vamos a mentalizar Hasta el 100 Y vamos a intentar Bajarle por lo menos Un nivel de defensa Porque tiene 800 De vida Este enemigo Y aquí vienen Me ha matado Era normal Era normal Es normal No pasa nada Vale No nos hemos podido Mentalizar ninguno Eso sí No podemos bajarnos La vida Joder A partir de ahora Tendremos que hacer Asalto relámpago Tío Es que no veas Nos ha reventado Vamos a hacer parte Yelmos Y otra fecha Somnífera A ver si En suerte No hemos podido Porque no hemos sacado Nada de vida Ahí viene El golpe No lo hemos bajado A la defensa Tampoco Muy bien vestida Y no lo hemos matado Vamos a intentar Que no nos mate Vamos a hacer Ataques asesinos Vale Y ya vamos a ver Si con flechas Somníferas Podemos volverle a dormir No Gracias Tendrá poca vida Me quedará poco Por favor No No Vamos Tenemos que hacer A partir de ahora Esto Porque si no Estamos Fochados Maxi curación A Angelo Oh Que poto Barbaridad Rico No he muerto Aún No es que Por qué os digo Que esto es una puta locura Que este enemigo Es una puta locura Tío Pero vamos Que si adquirimos A este enemigo Dios 3-0 Mierda Yangus Vale Estamos jodidos Joder Angelo Podrías atacar Un pelirantes Por fax Oh Oh Lo bueno es que lo hemos conseguido Pieza de plata Y aquí podéis ver Es exageradísimo 800 de vida 300 y 200 y pico de defensa Una locura O sea La muerte Es normal Que hayamos muerto Vale Y bueno Hemos conseguido Nuestra segunda Adquisición Vale Y nuevo muerto Del intento Que eso es bastante impresionante Espero que os haya Que os haya costado Bastante menos Vale Pero bueno Voy a curarme Vale Muy bien Pues Para acabar Vamos a conseguir Nuestra tercera Y última adquisición De monstruos Y vamos a posarnos En nivel C De la arena de monstruos Es bastante fácil Vale Con este equipo Va a ser pan comido Pero vamos No va a ser pan comido Va a ser como Pan Desmenuzado Destrozado Recubierto Por miel Y yo que se Porque Es que literalmente Yo creo que talos Simplemente con talos Puedes pasarte Nivel C De la arena de monstruos Fácil En nivel B La subida de dificultad Es tan inmensa Que ahí si que vamos a necesitar Este equipo de monstruos Si o si Incluso así Incluso así Nos va a costar Una barbaridad Pero Vamos a hacer Otra protección Sagrada Madre mía Si este ha costado No quiero saber Lo que nos va a costar El siguiente bicho Si pasamos del nivel Del nivel B De la arena de monstruos Se desbloquea El enemigo más poderoso El bicho más poderoso Del juego Quiero morir Pero tenemos que adquirirlo También Para pasarnos del nivel A Si o Si Si o también Así que imaginaros Imaginaros Bueno pero todo a su tiempo ¿Vale? Todo a su tiempo Vale pues vamos a dirigirnos Al norte De Neos ¿Vale? Vamos a dejar la isla paradisíaca Esa por ahora Por esa zona ¿Vale? Si que vamos a ir aquí En algún momento Pero no ahora ¿Vale? Porque hay un par de objetos Muy buenos Además de alguien Que tenemos que conocer Ajá 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 Y bueno Vamos a ir por aquí Y es por aquí Si mal no recuerdo Por esta entrada de agua Creo que es aquí Si mal no recuerdo Vale Por aquí Betches Y vamos a ver el minimapa Tengo que aclararlo Y si es aquí Perfecto Vamos a ir aquí Y vamos a aparcar A la entrada del río Bueno a la salida del río Del río Justamente aquí Y lo encontraremos Nada más bajar ¿Vale? Antes de nada Creo que por aquí hay algún objeto Ejeje Creo que es una mierda Creo que es un casco Sí Un yermo de hierro La historia es que este El yermo de hierro Está muy bien Si lo puede llevar Es que Yangus No lo puede llevar ¿No? Y como tenemos un yermo Muy bueno Pues tampoco podemos Equivarlos Lo venderemos ¿Vale? Venderemos por un poco De pasta Y ahí está el enemigo Es un bobalicón Es otro enemigo nuevo Que es muy poderoso Muy 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 poderoso Porque este Además de tener Buenas stats No muy muy buenas Pero buenas stats Tiene una habilidad especial Que lo hace único Vamos a ver si la hace Está demasiado durdido Este podemos luchar Sin piedad Aunque tampoco es un enemigo Muy poderoso ¡Muitos crashes! Vamos a ver si la hace Y no lo matamos ¿Veis? Doble potencia Es impresionante Y puede aplicárselo A literalmente Todo Todo el equipo de monstruos Y tiene bastante vida Y me va a matar ¡Uf! El hijo de puta Como ha aguantado Hostia Tiene un montón De puta vida El cabrón Mola, 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 mola Mola I can say I like that Pieza de cobre Se levanta de nuevo Y aquí está 26 24 RPM Eso puede Creo que son 6 Puedo utilizarla 4 veces La A doble potencia Mucho ataque Mucha defensa Y bastante agilidad No está nada mal Vente pa' acá Guapetón Bueno Y una vez hecho esto Ya tenemos el equipo de monstruos Vamos a probarlos ¿Vale? A partir del siguiente capítulo Ya haremos otras cosas ¿Vale? Pero vamos a probarlos Lamento mucho si no os gusta esto Y solo queréis historia Historia, historia Pero la verdad es que Si vais poco a poco en este juego Es que es God Hermano ¿Vale? Muy bien Vamos a la arena de monstruos Y aquí en la arena de monstruos Ahora antes de entrar Vamos a gestionar un poco El equipo ¿Vale? Simplemente para Para que lo sepáis Vamos aquí Misk Album Album, ¿no? Creo que se puede desde aquí, ¿no? Desde la flechita esta Sí O de alquimia Ah, no Consultar Te le regreso Pues no Hay dos que no sabemos Coño Vale Vamos aquí Equipo de monstruos Cambiar miembros Vamos a quitar a Capote Que es God Pero lo vamos a quitar Por Talos Aquí vamos a poner A Bobalicón Y por último Vamos a poner ¿Es Plumacho? ¿Es este? Sí A Plumacho Plumacho Pluma y macho Extraño Son dos cosas que a lo mejor no pegan entre ellas Pero ok Vale, y aquí está Vale, lo pongo así De arriba a abajo Porque El primero que siempre va a estarle más golpes Si está a la derecha Es a Talos Después a Bobalicón Y después a Plumacho Que es el curandero En sí Este es nuestro equipo El buffer El curandero Y el dealer Vale Así de bien Vamos a probarlos En nivel C De la arena de monstruos Vale Pero creo que va a ir Bastante, bastante bien La historia A no ser Que nos maten A Plumacho Que espero que no Espero que no ocurra Vale Vamos a ir a entrar Vamos a nivel C Que el nivel C Nos lo vamos a pasar Con la gorra Ya os lo dijo yo Que nos lo vamos a pasar Con la gorra Pero bueno Vamos bien Talos y caballeros La arena de monstruos Donde podéis ver Como monstruos sangran Mientras vosotros Os podéis reír de ellos Tía puta Los guapetes Vaya giga chat Del puto Talos De todas Vale Le taco Perfecto Nos vamos a quedar Con media horita De capitulito Fuck yes Vale Así ataca No quitan mucha vida Y de buenas a primeras Ya se ha duplicado A él mismo Bobalicón El ataque El Talos Jugando al Comegogos Bueno Esto va a ser Un chiste De mal gusto Muy bien O sea Es la polla O sea Bobalicón Es la puta hostia Uy Ha quitado vida Ojo Ah Porque estaba Tenía la tensión Por las nubes Vale Si se tira tensión Durante unos turnos Bobalicón La mantiene Para los siguientes Para los siguientes Las siguientes Batallas Vale Así que está bastante guapo Bueno Vamos a pasar esto A la velocidad Del fucking battle Porque no veas Mala ciencia Los lunáticos Delático Es mi puta hermana Cuando tenía 6 años Hacían mejores chistes Vale Vale Quita bastante menos de vida Estos enemigos Muy bien Bastante rico Entonces no se mantiene O si No sabría decírtelo No sé si se mantiene El juego de Talos Te me esperas Creo que para el siguiente nivel Nivel B Vamos a tener que tener Mucha suerte De que se echen Bastante De que Talos Reciba la doble potencia Porque si no Va a ser bastante Bastante complicado Bueno Este equipo Es bastante Bastante poderoso Ladies and gentlemen Yang was for president Remember Remember para final de mes Aunque no sé Si se habrán pasado Las Yo creo que ya se han pasado Las Las elecciones Cuando suba esto Estoy casi seguro Espero que haya ganado ¿Eh? ¡Túmalo! ¡Y bumba! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? En casa ¿Veis? Por esto es una locura ¡Hala! Pobre Bobby ¿No? ¿Y el pobre Bobby? ¿Tío? ¿Por qué no matáis a Bobby? ¿Por qué queréis matar a Bobby? No entiendo ¿Por qué queréis matar a Bobby? No entiendo ¿Por qué queréis matar a Bobby? A ver si cura Aún no cura Aún no cura A mitad de la vida Aún no cura ¡Uh! ¡Uh! ¡Hijo de puta! A ver Creo que ha hecho crítico A todo esto Aún no curado Joder Se espera muchísimo Este enemigo Cierto ¡Hala! Parece que no se ha curado Bobby Bueno No nos ha curado Plumacho Por desgracia Así que Uf No sé No sé Espero que en el siguiente En la siguiente batalla Vamos a tener que tener Muchísima, muchísima suerte Pero bueno Nos hemos tratado a nivel C De la arena de monstruos Con la punta del Zipot Así que Una cosita menos Los he hecho a este nivel Los he hecho a este nivel Porque este es francés Otros italianos No entiendo Esta puta mezcla De culturas De los huevos Que de uno Enzupa ahí Destruir Bueno Sí Más o menos Hasta que han venido Los otros Y me han medido Un repaso A Bobalicón Que casi me lo dejan Tieso Otros Tres Equipos De monstruos God Damn it Vale Pues ahora tenemos Doce bestias Tío El siguiente nivel Convierte en el campeón De nivel B Y te da un premio grande El nivel B Nos da un premiote Pero un premiote Pero claro El nivel B Es dificultad To the max Babies Por eso En el siguiente ¿Quién me ha dado este? A todo esto No me he dado cuenta Cenizas de santo Su puta madre Cenizas de santo Es un objeto Muy bueno Para purificar objetos malditos Y crear objetos muy tochos ¿Vale? Muchas gracias Espero que os haya gustado Este capítulo A la vez Aprecio sus libros En el siguiente capítulo Varemos cosas diferentes O no Seguramente intentemos Pasarnos el nivel B De la arena de monstruos Que es el nivel más imposible Es ese pedazo de cacho De trozo de aumento De dificultad Gigantesco Que tiene el juego Vamos a tener que tener Un montón de De suerte De que Bobalicón Eche muchos bufos De que cure Plumacho De que Talos Utilice el pie Y no la mano Bueno Un montón de cosas Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video